De acuerdo. ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rayos como vuelan! ¡Adelante! ¡Serán mías! ¡No! ¡Mónica! ¡No! 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 ¡Mónica! ¡Cállate! 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 ¿Te lo ganaste? ¿Lo haremos otra vez? Ten. ¡Qué carrera! Que guarde el dinero mi hermana. Cuéntalo. ¿Quién es mi trofeo? Oye, Mónica. ¿Qué pasa, nena? ¿Qué te pasa, negro? No ganaste. ¡Vete al diablo! ¿Qué te divertiste? ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano.